No sé si seré yo, pero... Una linda morena, ay, se ha metido en mi vida Una linda morena, ay, se ha metido en mi vida Y morenita verde luna, tus ojos son dos estrellas Morenita verde luna, ay, tus ojos son dos estrellas Trae un clave, un clave, un clave, es tu boquita de grana Y cuando ella sonríe, ay, es el sol en la mañana Morenita guitarra, ay, bella flor de canela Déjame seguir a tu vena y cantarle a tu hermosura Déjame seguir a tu vena y cantarle a tu hermosura En la campina patria Una linda morena, ay, se ha metido en mi vida Una linda morena, ay, se ha metido en mi vida Ay, morenita verde luna, ay, tus ojos son dos estrellas Hay un clave, un clave, un clave, un clave, un clave, un clave En tu boquita de grana, ay, y cuando ella sonríe, ay, es el sol en la mañana Morenita guitarra, ay, bella flor de canela Déjame seguir a tu vena y cantarle a tu hermosura Déjame seguir a tu vena y cantarle a tu hermosura Este loco llega a tu mesa gracias a Supermercados Metro Precios